Bienvenidos a Builderall en Español. Mi nombre es David Ochoa y en este vídeo aprenderemos a utilizar tres paneles. En este caso veremos contacto, preguntas frecuentes y pie de página. Vamos a empezar con preguntas frecuentes. Vamos a encontrar diferentes diseños. Como pueden ver agregamos uno, vamos a agregar otro más y este último. Es importante tener en nuestro sitio web la aclaración de dudas. Sobre todo si ya conoces bien tu nicho, aquí vas a colocar lo que son las preguntas más frecuentes que se hacen. Hacemos doble clic y podemos colocar lo que es la pregunta. En este caso coloque como ejemplo la pregunta de Builderall cuenta con hosting y aquí coloque la respuesta. Así es, en cualquiera de sus planes de pago cuenta con hosting. Y así vas enumerando las preguntas más frecuentes que se hacen para que de esa forma ellos decidan hacer la compra. Aquí tenemos otros diseños y hacemos lo mismo. Aquí solamente tenemos que hacer doble clic y colocar nuestra pregunta y abajo hacer doble clic para colocar nuestra respuesta. Vamos a ver el siguiente panel. Regresamos y en este caso vamos a colocar contacto. En contacto vamos a seleccionar 3. 1, 2 y 3. Como pueden ver en este panel vamos a poder colocar nuestro correo electrónico. Aquí iría la información de nuestra empresa. Pueden colocar lo que es su domicilio, teléfono y abajo lo que son nuestras redes sociales. Solamente tenemos que hacer clic aquí y como pueden ver aquí dice botón. Esto quiere decir que solamente tenemos que colocar en enlace de nuestra red social. Vamos a tomar de ejemplo este botón. Seleccionamos establecer enlace. En web nos dirigimos en url y pegamos el link de nuestra página de Facebook. Ya solamente nos dirigimos en esta parte para seleccionar y listo. En el segundo tenemos un panel diferente. Aquí se agrega un formulario en el cual pide el nombre, apellido, su correo electrónico y su número telefónico para ponerse en contacto con la empresa. Ya cuando llenan toda esta información significa que está muy interesado sobre lo que encontró en tu sitio web. Ese es el tercer panel que agregamos. Aquí se agregó lo que es un mapa. Para poder agregar el mapa les voy a mostrar cómo hacerlo. Vamos a tener que dirigirnos en Google Maps. Vamos a tomar de ejemplo las oficinas de Builder. Nos dirigimos en esta parte de compartir. Nos abre esta ventana y nos dirigimos a insertar un mapa. En esta opción donde dice mediano vamos a poder escoger entre pequeño, grande o incluso hacer nuestro tamaño personalizado. Vamos a seleccionar grande, mediano y pequeño. Ya que vimos los diferentes tamaños lo único que tenemos que hacer es seleccionar la que más nos agrade. En este caso voy a seleccionar grande, copiar. Vamos a regresar a nuestro constructor Chita. Como el mapa es muy grande voy a tener que hacer más grande el panel. Para esto nos dirigimos en editar elemento, tamaño, altura, listo. Así está bien. Ahora sí, seleccionamos nuestra caja. Es una caja de iFrame. Editar, configuraciones generales. Vamos a borrar esto. Insertar código, HTML, pegamos y aplicamos. Aquí a simple vista no se ven los cambios, pero si nosotros guardamos y publicamos este sitio, vamos a ver que el mapa ya está actualizado. En este caso podemos ajustar el tamaño para que no aparezca esta barra. Lo único que tienen que hacer es actualizar la página del constructor Chita, ya para que se vea este cambio. Aquí ya es más fácil que podamos ajustar el mapa. Listo. Ya solamente centramos y ya tenemos nuestro mapa con el tamaño que nosotros elegimos. Vamos a guardar y a pasar a explicar el último panel. En este caso es el pie de página. Seleccionamos. Vamos a elegir un diseño. Este, por ejemplo, ya lo tenemos en esta parte. Como pueden ver, ya todo lo tenemos en orden. Solamente tenemos que colocar nuestra información. Aquí podemos colocar nuestro logo. Como pueden ver, este es una caja de imagen. Este otro es muy importante, ya que es el menú. Voy a retirarlo un poco, que de hecho está dentro de una caja que es transparente. Ahora, si viste el video en el cual explico cómo utilizar el panel de encabezado, ese mismo lo puedes utilizar para colocarlo aquí. Vamos a seleccionar editar elemento y dirigirnos del lado derecho. Seleccionamos la primera opción, que es configuraciones generales. Y nos aparecen dos opciones. Menú vertical o ancho total. Desactivamos lo que es menú vertical. Y como podemos ver, ya se ve exactamente igual al menú encabezado. Lo único que vamos a tener que hacer es duplicar ese menú que crearon en esta parte donde dice clonar elemento. Uno se queda en el encabezado, este, y el otro lo vamos a utilizar para el pie de página. Seleccionan y activamos menú vertical. Y listo. Vamos a borrar este. Ya para terminar, vamos a dar un pequeño resumen. Aprendimos a utilizar lo que son paneles de preguntas frecuentes, en el cual nos ayuda a aclarar dudas de las personas que visitan nuestro sitio web. Tenemos diferentes diseños. Seleccionamos uno y colocamos las preguntas con las respuestas que resuelvan sus dudas. También aprendimos a colocar nuestro enlace en estos botones que los dirigen a nuestras redes sociales. Guardamos. Está bien. Y nos dirigimos al sitio. En este caso, vamos a tener que dirigirnos al sitio donde estamos construyendo nuestra página. Republicar, preguntas frecuentes, los tres puntitos, ir al sitio web. Aquí seleccionamos el botón y ya nos dirige, en este caso, a la página de Facebook de Builderall en español. Seguimos revisando la página de contacto. Aquí pedimos más información de nuestro visitante. Colocamos nuestro mapa. Aprendimos cómo colocarlo. Ese es el tamaño grande, pero también podemos escoger el pequeño, el mediano o un tamaño personalizado. Y ya por último, el pie de página. Aprendimos a cómo colocar de forma vertical nuestro menú. Ese menú que colocamos en nuestro encabezado. Sería todo. Te agradezco que te hayas quedado hasta esta parte del video. Y te invito a que veas los otros tutoriales para saber más sobre Constructor Chita de Builderall. Mi nombre es David Ochoa. Hasta luego.